¡Aplausos! Y a ver si este hombre se decide a quererte algo más, pero también es cierto, ¿no? Yo creo que me quiere muy bien, muy bien, pero es un cariño... De la mejor manera. Es un cariño de la mejor manera, yo creo que sí. Como Dios manda. ¿Quién tiene peor genio de los dos? Seguramente yo. Soy muy exigente. Pero eso no es tener peor genio. No, pero realmente a veces soy del signo Virgo, soy muy crítico. Yo soy el signo Acuario Apaciguo, con las aguas. Pero nos gustaría oírlos juntos cantar esta canción. ¿No es verdad? Quererte a ti, es queber ganar en el cielo por amor. Todos, todos. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que me nace en las extrañas. Quererte a ti, es queber ganar en el cielo por amor. Quererte a ti, es queber ganar en el cielo por amor. Gracias. Gracias.